En el Congreso se ha creado el Grupo Multisectorial contra la Trata de Personas. Y eso es muy importante, porque todo el esfuerzo, el trabajo que realicen allí los congresistas que lo integran apunta a erradicar este delito a nivel nacional, a generar conciencia. En el año 2006 se inicia la implementación impuesta en marcha del Sistema RET. Es un sistema de registro y estadística de tráfico de personas y avienes. En el año 2007 entra en vigencia la ley 28.950 y por fin esta ley que sí tipifica de alguna manera el delito y trata de erradicar este delito y el tráfico ilícito de personas.